Escúchame, que Jehová es un demonio, Jesucristo, escúchame, si, si, Jehová es falso, porque Jehová, escúchame, Jehová es el ángel disfrazado, es el demonio disfrazado del ángel de luz. Pero va a ser el demonio, hermano, y vamos a seguir haciendo un debate con un personaje de estos, ¿no? El blasfemo más grande, el blasfemo más grande, que lo condenaron a muerte, cuya causa de muerte fue la blasfemia, y murió inocente, y lo condenan por blasfemia. ¿Dónde lo dice en la Biblia? Y se llama, se llama, se escucha, se llama, se llama Jehová, se llama, se llama Jehová, se llama Jehová, se llama Jehová, la Reina, Reina Valera, Biblia Reina Valera, escúchame. ¿En qué parte de la Biblia dice? En la Biblia Reina Valera dice Jehová, en la Biblia, escúchame, escúchame, en la Biblia Católica, en la Biblia Católica se llama Yahvé. Él dice que Jehová es un demonio Él dice que Jehová es un demonio y es un dos falso No, no lo va a mostrar, ahí va a empezar a alargarse Muéstrelo ¿Dónde dice que Jehová es un demonio? Muestre pues Muestre con la Biblia Toda la Biblia Aquí Pero muestre pues un versículo Donde dice que Jehová es un demonio Es decir, el que destruye Dos minutos, pa' uno y medio El que cierra el camino En 30 segundos le gano, joven Escúchame Escúchame Y lo ponemos como ahora No lo tiene No lo tiene Él dijo que traigo un mensaje de verdad Pero escúchame, escúchame Él dijo, traigo un mensaje que es la verdad Entonces yo como teólogo le digo Muestre que el mensaje de verdad en la Biblia No me grites No, 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 no me grites No me alce la voz No me alce la voz Porque cuando llegaste Porque cuando llegaste Condenan por blasfemia Porque contra él no soy yo Contra él Contra él no sea yo pecado Contra Cállale un momento Cállale un momento Cállale un momento Corintios dice que la serpiente con su astucia Engañó a Eva Uno Y ella sí le mintió Porque le dijo Seréis como Dios Y nadie puede ser como Dios Es que él está hablando Es acerca de que serían abiertos los ojos Nos dice desde el principio el versículo El versículo desde el principio dice Seréis como Dios Joven Dice que se mintió ¿Por qué? Porque se mintió Porque la serpiente le dijo Que Sabe Dios Que el día que él comieres Seréis como Dios Como Dios Conociendo el bien y el mal Ahora no, no, no Seréis como Pero escúcheme Pero espere Seréis como Dios Si iban a ser como Dios Sí Espere Espere, espere Como Dios Como Dios Espere, espere La Biblia dice No, espere un momentico No, espere un momentico Adán y Eva Iban a ser como Dios Que los creó Lo que está escrito No, escúcheme, escúcheme Lo que está escrito Escúcheme, escúcheme Sí Hay algo que haga Que pueda hacer que alguien sea como Dios No, espere un momentico No, espere un momentico Hay algo que pueda ocasionar Que uno sea como Dios Sí ¿Qué? El árbol Eh, eh Lo que hace Ocasionar Escúchame Ser como Dios Ser omnipotente No, espere, escúchame Ser omnipotente Es que Dios es omnipotente Es altísimo Sí Ellos iban a ser iguales a él Sí Omnipotentes Sí Al comer del árbol Sí Y ahora, una pregunta ¿Dónde había dicho Dios Que eso pasaría si comían? Ahora era No, espere ¿Dónde había dicho Dios? Aquí Te lo voy a mostrar Te lo voy a leer Te lo voy a leer Te lo voy a leer Exacto Déjame leer No, pero espere ¿Dónde dice que Dios? Aquí Espere un momentico Póngame cuidado de la pregunta Porque vamos a salir con otro enredo Aquí ¿Dónde dice la Biblia Que Dios había dicho Que con comer de ese árbol No iban a morir Sino que iban a ser como él? ¿Dónde dice? Aquí ¿Dónde? Aquí en el Génesis dice Es aquí El hombre ahora es como uno de nosotros No, 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 señor Déjeme terminar Déjeme terminar Déjeme terminar Que aquí dice Aquí dice Espérate verá Espérate verá Lo dijo la serpiente Si comen mueren Eso Le dijo la serpiente Dice El hombre y su mujer Escucharon que Dios Andaba por el jardín No, el mandamiento De no comer de la Pero déjame Déjame terminar Porque dice Que comiendo del árbol Dios había dicho Que serían como él No, Dios había dicho Que morirían Mira lo que dice ¿De verdad que va De con otras cosas? No, no estoy evadiendo Dice Entonces dijo Dijo La mujer que me diste Por compañera Me dio ese fruto Escúchame Escúchame ¿Dónde nos mandan a comer? En el Génesis Dice uno Pero escúchame Lo siguiente Le dijo Le dijo a Abraham ¿Qué le dijo a Abraham? Le dijo a Adán Le dijo a Adán No come Le dijo a Adán De todo árbol Del fruto del huerto Podéis comer Más Más del huerto Del árbol Del fruto Del conocimiento Escucha esta palabra Escucha esta palabra Escucha esta palabra Del conocimiento No comeréis Porque el día Que Dios comiere Ciertamente que Seréis como yo Moriráis Entonces no serán como Dios Nos fallo Escúchame lo siguiente Escúchame lo siguiente Entonces Él le dice Dice Luego de que Luego de Luego de Luego de que Luego de que Luego de que el hombre come Luego de que el hombre come No Escucha lo que dice Lo que van dos apenas Escuche Luego de que el hombre come Luego de que el hombre come Pero escúchame lo siguiente No, es que no me has ganado Escúchame, te voy a responder eso Serían como Dios, omnipotentes Y él dijo que morirían, Miguel Él dijo que se morirían Y él dice que no, que Dios estaba diciendo Que serían iguales a él Entonces dice, y Jehová, hijo Mira lo que dice en la Biblia Y dice Jehová, ahora el hombre Se ha vuelto como uno de nosotros Pues sabe lo que es lo bueno Y lo malo, esto fue lo que le dijo la serpiente Y esto lo dijo la serpiente La serpiente dijo, no comeréis Él dijo, no moriréis, perdón Si comes no moriréis Si no que más bien serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios, conociendo lo bueno y lo malo Y él lo dice aquí, escucha Es un Dios falso Si Jehová es un Dios falso o verdadero Si él dice que es falso, yo me tengo que retirar Jehová es falso o verdadero Jehová Es falso Porque Jehová, escúchame Jehová Es el ángel disfrazado Es el demonio disfrazado del ángel de luz Jehová es el demonio hermano Y vamos a seguir haciendo un debate con un personaje de esto Escúchame esto Escúchame esto Escúchame esto Escúchame esta palabra Escúchame esta palabra Escúchame esta palabra Que no lo digo Que Jehová es un demonio Y así me manda a quitar de aquí Si No hermano, respete Escúchame esta palabra Mira lo que dice La humanidad ya es enemiga suya hermano Escúchame Que Jehová es un demonio Esto es lo que estoy tratando de decirles desde el principio Que el enemigo se disfraza de ángel de luz Usted está diciendo que Jehová es un demonio Ajá ¿Dónde lo dice en la Biblia? Y se llama Se llama Jehová Se escucha Se llama Se llama Jehová Se llama Se llama Jehová Se llama Jehová La Reina Reina Valera La Biblia Reina Valera Escúchame ¿En qué parte de la Biblia dice? En la Biblia Reina Valera Dice Jehová En la Biblia Escúchame Escúchame En la Biblia Católica En la Biblia Católica Se llama Jehová Lo mando pa'l carajo Escúchame Eran tres preguntas Ya hice dos Y las gané Si esta la gano Se acaba Se acaba la parte Él dice Escúchame Él dice Él dice Que Jehová Es un demonio Él dice Que Jehová es un demonio Y es un Dios falso Ahora Con esta Yo les dije Que le iba a ganar Con esta le gano Joven Prepárese Él dice Que Jehová es un demonio Y es un Dios falso Me hace el favor Y me muestra En qué parte de la Biblia Dice eso Tengo toda la Biblia Para demostrarte Cada acto No muestre Dice que Jehová Es un demonio Y ya Cada Dos minutos Para que lo muestre Y si no acabo Miguel Dos minutos Muestre que Jehová Es un demonio En la Biblia En dos minutos Ahora No más nada No más nada Pero déjame hablar Hermano Dame los dos minutos Déjame que hable Déjame que hable Si yo no supiera Lo sacaría de una Hermano Él dice que Jehová es un demonio Y que Jehová es un Dios falso Muéstrenlo en la Biblia Rápido Respóndalo No, no No, lo está diciendo un borracho Muéstrame usted en la Biblia Que Jehová es un demonio En la Biblia Reina Valera No, no lo va a mostrar Ahí va a empezar a alargarse Muéstrelo En la Biblia En la Biblia No, no, no Entonces qué Me gusta eso Él dice que Jehová es un demonio Me gusta eso A usted le gusta eso Porque a usted le gustan las obras del diablo Bueno Muéstre en la Biblia Que Jehová es un demonio Lo voy a demostrar En la Biblia En la Biblia Reina Valera Tiene un nombre Se llama Jehová En la Biblia Católica Se llama Yahweh En la Biblia De los protestantes Se llama el Señor Dios En la Biblia Principal Escúchame La Biblia principal Católica De los Estados Unidos Se llama el Kim Jane Se llama el Rey Jaime En la Biblia En el Corán En el Corán En el Corán En el Corán Que es el Islam El nombre El nombre es Alá Este ser Tiene cinco nombres En la Biblia ¿Dónde dice que Jehová es un demonio? Muestre pues Muestre con la Biblia Muestre Toda la Biblia Aquí Pero muestre pues un versículo Donde dice Jehová es un demonio Es decir El que destruye Dos minutos Para uno y medio El que cierra el camino En treinta segundos Le gano Escúchame 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 Faltan treinta segundos El que cierra el camino Hacia la vida eterna Para que no vayan a largas Dice que Jehová es un demonio Está portiando las palabras Escúchame Dice que Jehová es un demonio Y que no es el Dios verdadero ¿Dónde lo dice en la Biblia? Tú no lo has encontrado Muestrelo Usted que sabe Muestrelo pues Faltan diez segundos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 No respondió En dos minutos Que Jehová es un demonio ¿Por qué no respondió?